fíjense nada más lo que está publicando el semanario zeta resulta que ya está libre el mochomito el hijo del mochomo jesús alfredo beltrán guzmán alias el mochomito que por cierto es sobrino del chapo y pues primo de los hijos del chapo fue liberado lo detuvieron en 2016 lo acusaron de ser autor intelectual de este secuestro que se dio a los hijos del chapo en aquel restaurante en puerto vallarta en aquel año recordarán ustedes bueno pues pasó cinco años en la cárcel cinco años y ya está libre fue acusado de haber secuestrado a sus primos a iván archivaldo y alfredo guzmán los hijos del chapo en agosto de 2016 y por resulta que ya salió del reclusorio metropolitano de jalisco la madrugada de este jueves 2 de septiembre tan sólo unas horas después de que se diera a conocer las investigaciones de la comisión estatal de derechos humanos de jalisco y esto es muy interesante porque parece que otra vez una comisión de derechos humanos sirve de tapadera se dio a conocer el traslado de mujeres del penal femenil para convivir en las prisiones varoniles de esta forma es lo que informa el semanario zeta que señala que fuentes judiciales advirtieron que los reportes de la comisión estatal de derechos humanos de jalisco serían sólo una cortina de humo para ocultar la salida del narco junior el mochomito formaba parte de los líderes que ejercían el llamado autogobierno en el complejo penitenciario el mochomito fue detenido en diciembre del 2016 junto con cuatro personas más en zapopan se le acusó de varios delitos del fuero federal por lo que recibió una sentencia de 10 años de los cuales sólo cumplió 5 el mochomito es hijo de patricia guzmán núñez que es sobrina del chapo y de alfredo beltrán leiva el mochomo que fuera en su momento el líder del cártel beltrán leiva tras la muerte de arturo guzmán que fue abatido allí en cuernavaca recordarán ustedes su papá fue detenido en culiacán sinaloa en el año 2008 por elementos de élite del ejército mexicano seis años después fue extraditado a eeuu donde todavía enfrenta cargos en la corte del distrito de columbia por importar muchas toneladas de cocaína y metanfetaminas a eeuu desde principios de la década de los 90 la organización de los beltrán leiva conformada por los hermanos arturo alfredo héctor y carlos detenidos todos o muertos son originarios de sinaloa y comenzaron su carrera delictiva al lado del chapo en un principio eran el brazo armado del cártel de sinaloa y sólo tenían células criminales en sonora y en el estado de guerrero pero luego se extendieron a otras zonas del país afianzando un fuerte dominio sobre todo en esta zona de guerrero morelos incluso el estado de méxico parte de la ciudad de méxico cuando la barbie trabajaba para ellos y la barbie controlaba pues muchos lugares incluido el barrio de tepito en 2008 cuando las autoridades mexicanas detuvieron al mochomo sus hermanos acusaron al chapo de traición y comenzaron una interminable batalla el último de los hermanos en ser detenido fue el h héctor beltrán leiva el 10 de octubre de 2014 en un restaurante san miguel allende en el estado de guanajuato la captura y abatimiento de sus principales líderes provocaron un reacomodo en las organizaciones criminales entonces las autoridades mexicanas aseguraron que el hijo mayor de alfredo el mochomito era la cabeza del cártel y el causante de la violencia en el llamado triángulo dorado que comprende lo que son tres estados sinaloa durango y chihuahua también se le señaló como el responsable de haber atacado la comunidad de la tuna en el municipio de badiraguato se acuerdan ustedes la casa de la mamá del chapo según algunos medios locales en junio de 2016 un comando de más de 50 hombres atacó la casa de maría consuelo loera pérez madre del capo sinaloense esto lo habría planeado el mochomito junto con el chapito isidro eso fue lo que se comentó eso fue lo que dieron a conocer los medios no fue el único ataque otras comunidades también se vieron afectadas por incursiones de sicarios de lo que todavía es el cártel beltrán leiva y esto ocasionó decenas de pobladores huyendo como la misma mamá del chapo que tuvo que salir de su casa por un tiempo y ocultarse en la sierra fue entonces también él uno de los responsables o el que habría organizado este secuestro a los hijos del chapo allá en el restaurante la leche se acuerdan se llamaba la leche no allá en puerto vallarta pues bueno el mochomito ya está libre se pasó nada más cinco años en la cárcel le sale baratísimo de verdad baratísimo meterse en la delincuencia organizada youtube nos hace clasificar los vídeos que subimos para que puedan ser publicados en esa clasificación nos indica que los vídeos relacionados con el crimen organizado no se van a mostrar en sugeridos y no enviarán notificaciones cuando sean publicados por eso para poder verlos tienes que ingresar al canal y buscarlos todos los días subimos vídeos con esos contenidos no olvides que ya abrimos un nuevo canal personajes méxico 2 vea él dando clic en la pantalla final de este vídeo donde dice mensaje importante y suscríbete